¿Qué andan haciendo? Me van a estar cantando una canción Mimi No, no esto Mimi No esto Sí, tira Ajá Allá me voy y lo tiro a la basura Sí, mi amor Yo voy solita Yo no tengo piel de los colorados No puedo parar con esto Todas grandes ya Bajan Bajan ¿Quién me ayuda a abrirla para acostarme? Abre F-T-I-P-C Oh, mira, puedo ver Puedo ver para arriba De verdad, papi Puedo ver para arriba que mira, ¿vió? A ver A ver Mentiras, mentiras mías Venga hasta para acá Es que me hace daño el sol Mira, se cayó Aquí sí está rico Aquí está rico, mi amor Esta se llama Daleiza y Mimi La 3 Siguele, siguele Oye Te está canado tu canción Dale, dale No, a Mimi Oh, a Mimi Esta canción se llama Yo y Mimi A ver Daleiza y Mimi Ok Mi, mi Dale Y yo estoy la mamá Y Mimi la esperita Y la doy comida Y tú, daleiza Dale Y yo la doy comida Y yo la doy comida Y yo la doy comida Y yo la doy ocasión Pau, dale Dale Dale, cántate una Es que no sé Es que la veo por venta ¿Te da vergüenza? Canta Tengo dos muñecas Todos los días Y yo la doy Y yo la doy Y no me la doy Haciendo chocolate Para la madrina Potí, potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nadie de guacamá Yo, yo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate Para la cocina